Rodolfo Dorador Pérez Gavilán pernoctó en otra de las casas de las colonias de la periferia el candidato a presidente municipal por la coalición Durango nos une. Toda una fiesta fue la que organizaron vecinos de la colonia José Ángel Leal para recibir al candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango nos une Rodolfo Dorador quien llegó hasta este lugar para quedarse a dormir en la casa de la señora Carmen Rosales Félix fundadora de la colonia y en donde se pudo conocer las principales necesidades de los habitantes de este asentamiento humano. Entonces quiero que les platique Carmelita por qué decidió invitarnos a pernoctar en esta colonia aquí en su casa. Una persona sencilla, creo que se había visto de los otros partidos que habían vivido en vivir con una gente humilde. ¿Hace cuánto se fundó esta colonia? Pues ya hace 20 años. La fundaron, prometen y prometieron y nomás hasta ahorita estamos iguales. Ella tiene un problema de salud importante. Ella es además pensionada, pero lastimada después de cargar botes, tambos de basura. Ella era trabajadora del municipio de servicio de limpia y aseo urbano. Y hoy ella a través de su pensión puede mantener a su familia, pero ella sin duda sabe que el municipio de Durango tiene sin duda carencias para atender servicios. Ver a toda esta gente a recibirnos que viene aquí con Carmelita a su casa, aquí en esta calle Simón Bolívar en donde vamos a pernoctar esta noche. Podremos sin duda con Carmelita despedir a esta pernocta y convivir con esta familia y con toda esta familia de la colonia. Les agradecemos mucho. Gracias. Para que la gente vea que sí cumple a lo que promete. Para que vaya conociendo a la gente y conozca las propuestas que la gente tiene y él darnos a conocer también las propuestas que él tiene, que él nos trae. En Canal 12 Noticias, Eber García Cuellar les informa.